Miranda Debro estará presente en el Congreso Internacional de Startups de Sevilla durante el 13, 14 y 15 de diciembre de 2023, donde estarán representados 46 países, más de 900 líderes internacionales, más de 100 firmas de inversión y más de 200 organizaciones, configurando el mayor evento internacional de emprendimiento e innovación en la sede de la EOI del Parque Tecnológico Cartuja. Organizado por la Asociación Internacional de Startups y la red Business Market, el Ayuntamiento de Miranda Debro ha recibido invitación oficial para estar presente a través de Miranda Empresas, contando con un stand propio y permitiendo la presentación del municipio, su ecosistema empresarial y su estrategia de desarrollo. Además, la alcaldesa Aitana Hernando intervendrá el 14 de diciembre en un panel de referentes del ecosistema inversor, explicando la experiencia de Miranda en la construcción de nuevos ecosistemas empresariales en la consideración de caso de éxito por parte de la organización. Así, Miranda estará representada en un evento empresarial internacional de máximo nivel, en calidad de ganadora de premios como el Top 100 Líderes Innovadores, el Jean-Baptiste o el de Mejor Iniciativa Pública en los Premios de Competitividad Digital, así como de reconocimientos como el de la Green Week, de la Comisión Europea.